Hoy realizaremos el unboxing del equipo RG ES206 SP de la marca Ruby Y por aquí tenemos pues la caja del equipo, en la parte de abajo tenemos ciertas características principales que tiene el equipo Acá en la parte derecha tenemos el código QR en el cual nos va a mandar a descargar la aplicación, tanto la App Store como la Play Store Ok, vamos a abrir la cajita Para comenzar tenemos manual y garantía, voy a dejarlos por este lado acá Tenemos la fuente de alimentación para el equipo Vamos a retirar Y para terminar tenemos el equipo en sí, que como verán sus dimensiones son muy pequeñas Perfecto para ciertas instalaciones que requieran este tamaño Y este fue el unboxing del equipo RG ES206 GCP de la marca Ruby Vas a poder encontrarlo en todas las tiendas de Pay Security a nivel nacional y en nuestra página web